3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 7, 9, 10 8, 10 9, 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 ¡Gracias! 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 ¡Sigue subiendo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Supreu! ¡Pues memorias! ¡Fuerza! ¡Lo ac Want moje que hay! ¡Ay! ¡Lluyo! ¡Suscríbete! ¡Ahí tengo toman at COL nitro con... ¡unts! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!